Empezamos con Sofía Castro y sus hermanas, quienes anoche decidieron hacer el juego del harinazo, mientras su mamá, Angélica Rivera, les hacía varias preguntas. Jueguito con el que nos enteramos desde quién es la hija que más se tira gases... ¿Quién es la más pedorra? ...hasta quién es la hija más alcahueta. ¿Quién es la que es más alcahueta con sus papás? ¡Híjole, no es cierto! ¡Yo no tengo todos los permisos! Otros que también se dejaron contagiar de la moda de hacer retos virales fueron los chicos de calibre 50 y Mauricio Ockman, quienes nos sorprendieron con su técnica para hacer el Sunglasses Challenge. Y Alejandro Fernández no se quedó atrás y después de ordenar esta inmensa botella de vino, decidió intentar recrear el meme viral del funeral africano con la ayuda de su compadre.